Hace poco leí la historia de una mujer de 55 años que se arrojó desde un apartamento de un vacío en el piso número 14 y antes de que ella muriera había un hombre que estaba limpiando las ventanas de un edificio, lo vio, lo sonrió cuando él se volteó la mujer brincó. Cuando ella brinca, cuando ella muere, ella dejó una nota en su escritorio de ahí de su cuarto, en su casa, que dijo, no puedo soportar un día más de soledad, mi teléfono nunca suena nunca recibo cartas, no tengo amigos y una mujer que vivía en el mismo edificio dijo, ojalá hubiera sabido que ella se sentía tan sola porque yo me siento de la misma manera. Sabes, tú y yo estamos rodeados de personas solas nadie está inmune al sentimiento de la soledad, pero mira lo que Jesús dice en Mateo He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el salmista lo dice también de otra manera aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y hay otra parte más que dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Qué impresionante que la Biblia dice claramente y es algo muy cierto, Dios está contigo y conmigo, no importa la situación, si llegas a sentir soledad, ve con alguien y regálale un abrazo. Si quieres recibir llamadas, empieza a llamar tú por teléfono. Si deseas recibir cartas, empieza a escribirle a otras personas. En esta vida nunca vas a recibir algo que no aprendas a dar. Si de verdad deseas sentir compañerismo, sal de donde tú te encuentras y brinda tu amistad a los demás. Tienes mucho que dar y Dios desea que compartas lo que has recibido de él con otras personas, pero tienes que decidirlo y cuanto más antes los hagas es mucho mejor, porque es la única manera con la cual vas a contrarrestar la soledad. Este video solamente es para compartirte algo de bendición y darte las gracias por tu amistad. Si es de bendición a tu vida, compártelo para una persona que no se sienta sola nunca más. Gracias.